...a una comunicación vía Zoom, ahí la estamos viendo a Paula, es una ex empleada de esta agencia, es impresionante esta estafa. Paula, buenas tardes, bienvenida a Crónica Noticias y gracias por dar tu testimonio. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Por favor, contanos cómo ustedes deciden empezar a hablar para mostrar públicamente esto que es una estafa y que además los involucra desde lo que tiene que ver con la seguridad personal de cada uno de ustedes. Mira, yo te cuento, yo trabajé en la empresa en dos etapas, trabajé cuando la oficina estaba en la calle Llerena y luego, bueno, cuando intenté ser vendedora y luego como empleada administrativa en el área de recursos humanos cuando la empresa se mudó a la calle Sripacha. La verdad es que en su momento cuando intenté ser vendedora no pude porque es un rubro que se basa en mentiras en tratar de sacar plata a la gente, de por sí la publicidad para acceder al plan que ellos te ofrecen es engañosa, ponen la cara del presidente diciendo que es un plan nacional cuando en realidad es un plan de ahorro tradicional. Ellos mismos te enseñan a no dar tu nombre, a decir que se trata de una financiación, que no es un plan de ahorro. Bueno, eso como vendedor. Estando en el área de recursos humanos me tocó vivir cosas muy feas como, por ejemplo, tener que despedir gente en plena pandemia sabiendo que eso era algo que no se podía hacer y que en caso de hacerlo a las personas les correspondía una doble indemnización. Cuando comencé a plantear mis dudas sobre las formas en las que ellos se manejaban, obviamente me obligaron a renunciar para no despedirme y no abonarme lo que correspondía. Claro, típica. Llego a este grupo que se armó por Instagram a través de una compañera que me cuenta, bueno, que desconozco cómo le llegó a ella y empiezo a contactarme con algunas personas que han sido damnificadas y de alguna forma, más allá de haber sido también estafada de alguna forma por ellos porque no me pagaron la indemnización que corresponde porque me despidieron en plena pandemia, negándome una doble indemnización, negándome la posibilidad de tener un fondo de desempleo porque me hicieron renunciar, viendo todo lo que está pasando esta gente, gente que está con ataques de estrés, picos de presión, que perdieron muchísimo dinero, compañeros míos que se los ha amenazado hasta con pegarles tiros. Ah, bueno, estamos hablando... Mafia directamente. Paula, ahí quería llegar. Paula, ahí quería llegar. ¿Qué función cumplía Franco Miranda en esa empresa? Franco Miranda es uno de los socios, son cuatro socios, Pablo y Marina Basualdo, que son hermanos, Gonzalo Santander y Franco Miranda. ¿Y qué función cumplía? Este es el violento. Estamos viéndolo ahí en pantalla, ¿síste? Él ha llegado a irse, estando yo presente, él ha tratado de golpear a personas que han venido a cobrarse indemnización, su liquidación final, esto antes de que inicie la pandemia. Era una persona muy violenta, se manejaba siempre con amenazas. Sí. Bueno, al igual que Gonzalo Santander, que es hijo o hijastro de un ex juez, y le ha llegado a decir a compañeros míos que él era capaz de plantarles cocaína para hacerlos ir presos toda la vida. Linda gente. Paula, a ver, yo quiero ordenar un poco para que entendamos todos, y entienda por supuesto sobre todo la gente, porque primero, ponían la imagen del presidente para vender supuestamente planes... Ahí está, mirá. Ahí está, mirá, lo estamos viendo acá, mirá. Ahí lo vemos, mirá. Registrá tus datos ahora para ver si estás preaprobado para inscribirte a la nueva financiación directa de la marca con subsidio del Estado. Y la foto del presidente, impresionante. Tu cero kilómetro, en 84 cuotas, ahora 84. Perdón, el logo presidencia de la Nación, ¿eh? Se supone que eso te da seguridad. Es una publicidad en la nota. Sí, pero te quiero preguntar, Paula, ¿esto era una agencia? ¿En algún momento vendieron un auto o en realidad era una estafa directamente? Esto es una consultora que lo que hace es juntar, ellos venden datos y también le dan a sus vendedores para que abran carpetas, que esas carpetas van a distintas concesionarias que les compran, por decirlo de alguna forma, el servicio. Claro. Que pueden ser, no sé, autotax, o sea, dentro de la marca que ellos manejan, ¿sí? Pero es buena la pregunta que hace Esteban, porque digo, ¿en algún momento vendieron algún auto o entregaron algún auto? Mirá, que yo sepa, no, porque la parte de ellos es con el inicio del trámite. Que vos caigas, que pongas el depósito correspondiente, que pagues la primer cuota y después, si te he visto, no me acuerdo. Ah, bueno, entonces estamos hablando, Paula, de 150 mil pesos por damnificado. A ver, vos debés haber visto pasar una cantidad de dinero impresionante. Más o menos de cuántos damnificados y cuánto dinero estaríamos hablando. Yo no manejaba la parte del dinero, yo estaba en el área de recursos humanos. Pero imaginate que cada empleado, cada vendedor, todos los días llamara a 20 personas. Que de esas 20 personas, 4 o 5 suscriban a la financiación. Paula, hablando como de tres palos, ¿no? Sí, terrible. Paula, ¿qué pasó con ese dinero que pusieron creyendo en lo que les estaban ofreciendo? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por dialogar con nosotros. ¿Qué tal? No, ante todo que mi papá no puede hablar porque la verdad que cada vez que habla de esto, se le sube la presión, así que por eso decidí hablar yo. Claro, claro. ¿Cuánto dinero puso tu papá? ¿Cuánto dinero puso tu papá y cómo fue el mecanismo para el engaño? Mira, por allá por marzo del 2019, lo llaman, lo contactan, supuestamente de la fábrica de Amarok, que con 200.000 pesos retiraba, que era una promoción. Lo primero que le pidieron a él fue una inscripción de 20.500 pesos que pagó, con un cupón de pago fácil. Hasta ahí nos venía comentando, nos parecía todo bastante sincero, digamos, y por eso no investigamos más. Y bueno, nada, después no nos llamaban, o sea, se comunicaban con él cuando ellos querían. Él no se podía comunicar mucho. ¿Nunca fue a algún lugar físico, digamos, oficinas, agencias? No, no, en principio nada, nada. Como era de fábrica, pensábamos que era una promoción, siempre metiendo al gobierno y todo eso, entonces como que no había lugar físico. Perdón, ellos te dicen, ellos hacen decir a los vendedores que llaman de fábrica de Pacheco, cuando no se llama de fábrica, se llama de oficina. Sí, acá la vuelta. Claro, exactamente. Claro, porque son una consultora, no tienen nada que ver con la fábrica.